Hola, hola, bienvenidos sean todos una vez más al canal de Conciencia Universal. El día de hoy vamos a estar con un invitado de lujo, que bueno, no necesita mucha presentación, es argentino, filósofo, creador de contenido, provocador de mentes, todas esas etiquetas que acompañan a una persona, pero bueno, hoy nos acompaña Francisco Sola, un gusto Francisco que nos acompañes aquí. Hola, un gusto, gracias por la invitación y más con una persona que admiro tanto como vos, así que contento de poder hablar con vos y que de paso otras personas escuchen. Muchas gracias, eso está bueno, está bueno, súper. Ahora, una vez dicho esto, ¿no? Porque vamos a empezar de una vez. ¿Quién es Francisco Sola? Una voz que se eleva. ¿Cómo es tu descripción? Está buena. Una voz, me hiciste ir de la cuestión. Una voz que se manifiesta, una voz que no sabes de dónde viene, pero que se manifiesta. Es eso, me gusta la definición que toma. Eso creo que está bien. No, nadie, nadie. Y ahora ves todo. Una persona que le gusta hacerse preguntas y que disfruta de la simpleza porque se cansó de buscar y buscar y buscar para sentirse suficiente. Pero me gusta más tu resumen. Bien, súper. Igual lo vamos a dejar aquí en una imagen para que la gente sepa de qué estamos hablando. Ahora, Francisco, ¿qué piensas de las religiones? Bueno, religión viene del término religare, que significa reunir. Y creo que solamente puede existir una religión, que es la que une a todos. Después, obviamente, hay movimientos, hay diferentes personas. Pero una persona religiosa es una persona que entiende que todo es el reino, que hay una unidad en todo. Entonces, celebra la vida, celebra las mieles y celebra también los sinsabores. Delebra absolutamente todo. Solamente puede existir una religión, que es la unidad. Después hay corrientes religiosas, que son otra cosa, o religión, no sé. Hay como un juego de palabras. Pero yo creo, me gusta la palabra religiosa. Una persona religiosa no me gustan los movimientos. Claro, o sea, tú separas la religión de los dogmas, digamos. Exacto, exacto. Oyo decía que a mí me... Yo siempre decía que era una persona espiritual y separar religiosa. Pero Oyo decía justamente que es una virtud ser una persona religiosa. Y lo separaba muy bien de las religiones. Y me parece que eso es algo muy bonito. No tenés que ser cristiano para entender la fuerza de Cristo. No tenés que ser musulmán. No tenés que seguir a Mahoma para entender a Alá. Creo que ahí está la belleza. Creo que hay una unidad en todo, amigo. Y con eso vivo. De alguna manera, diste un punto clave. Porque diste, o sea, creo que para mí la religión es algo que componga la unidad. Y estas dogmas, que son los que se hacen llamar religiones, precisamente lo que... Lo que prima es el fanatismo, ¿no? De yo tengo la verdad, yo tengo la razón. Y el otro se va a ir al infierno eterno, va a ser castigado por mi Dios o por mi creencia. Y al final termina separándonos. Sí, totalmente. Y hay una... También estaba leyendo Ramina Oyo, perdón que lo me estoy dando, pero empecé un libro hace un poco. Y hace un poco de él. Y que decía algo que es súper interesante, que el camino para tu coherencia emocional, para ser quien sos, es un sendero. Y las religiones, esos movimientos, son autopistas. Y las autopistas, vos relegás el trayecto. La autopista no puede ser contramano. Vos estás yendo con un montón de gente y el camino de la coherencia emocional, el camino de cada uno, es un camino individual. Y es un sendero. Y hay tantos senderos como personas hay. Entonces, abraza lo que sientas, pero eso tiene que ser necesariamente un trabajo solitario e individual. Cuando vos te sumás a un dogma, te sumás a una postura, a una religión o a una creencia, dejas de ser vos para poder ser cristiano, hincha de Boca Juniors, que nos fue mal el sábado pasado. Un trabajador, comunista. Levanta, levanta. Claro. Entonces, creo que hay que abrazar la singularidad de cada persona. Bien, bien, bien. Precisamente igual me gustaría hacerte una pregunta de eso. ¿Qué opinión tienes con respecto a las luces y las sombras? Porque, viste que tú hablas sobre filosofía, espiritualidad, excelente. Pero también hay mucho dentro de la espiritualidad, que es como esa espiritualidad tóxica o positivismo tóxico, ¿no? Entre comillas. Que es que, no, hay que, todo es color de rosa y hay que estar feliz siempre. Y lo malo, no, ignoremoslo. Y todo eso, el miedo, rechacemoslo. La angustia, rechacemoslo. ¿Qué opinión tienes de eso, de las luces y las sombras en las personas? Totalmente. Vos sabés que estaba escribiendo mi libro y hice un capítulo, hablo de El negador del miedo. Que me subí a un streaming, ¿no? Que me invitaron, una persona que es muy, muy importante dentro del mundo espiritual. Y que hizo, a diferencia de vos que hiciste una introducción, hizo todo su masterclass de por qué hay que escapar de la Matrix. Que él ya escapó de la Matrix y que todos son unos pelotudos, básicamente. Vale. Y entonces, en un momento me dice, yo no tengo miedo. Y yo digo, ¿cómo que no tenés miedo? No, cuando lográs la espiritualidad, salir de la Matrix, el despertar, no tenés miedo. Digo, ¿pero nunca sentiste miedo desde que estoy despierto? No. ¿Y cuál fue tu peor momento desde ese momento? Fue que atropellaron a mis hijas y a mi mujer. Iban a morir. Y yo digo, ¿no sentiste miedo en ese momento? No. Sentía ira, bronca, pero sentía una paz y no sentía miedo. Yo digo, mirá, porque mi gato, el señor Pantuflas, cuando viene un perro, se asusta. Tiene miedo. El miedo participa en la vida. Es una emoción más. De hecho, la compartimos con todos los reptiles, con todas las aves, con todos los seres vertebrados. Tienen la emoción de la tristeza. Entonces, incluso Jesús cuenta el tema del miedo cuando están por morir, lo dice el versículo de Juan, creo que es el apóstol, que dice, oh Dios mío, oh Dios mío, me has abandonado. Y habla del miedo, porque a Jesús le dolió los clavos que le clavaron, las coronas de espinas y demás. Entonces, el miedo es una emoción más, como todas las otras expresiones duales de la vida. Bueno, nosotros tenemos, como estamos viendo esta experiencia, tenemos que abrazarlas todas, las buenas y las malas, aceptarlas en su totalidad. Y me parece que es mucho más espiritual eso que decir, yo nunca tengo miedo, yo siempre estoy bien, yo estoy mejor. No, la verdad que no existe ningún santo que no sea un pecador y no existe ningún pecador que no tenga acciones santas. Y mientras más nos aceptemos, más vamos a estar más en paz. ¿Vos qué pensás? Me encantó esa frase, ¿no? Mira, a mí me parece, me gusta mucho cómo descubrió el sentimiento del sufrimiento o del miedo Buda. ¿Viste que Buda era un príncipe? Sí, Berta era un príncipe. Y según lo que relata la historia, ¿no? A los 16 años sale, lo tenían en una burbuja, en un palacio, no vivía, no veía nada de lo externo. Y a los 16 años sale y ve que llevaban un muerto, lo iban a quemar. Y se da cuenta de la muerte, porque él nunca había visto la muerte, no sabía que las personas morían, no tenía conciencia de eso. Y veía que ese muerto iba cargado por sus familiares y que sus familiares iban llorando y que existía el sufrimiento y que existía la muerte, que existía la pena, el dolor. Y se dio cuenta de eso y eso le causó un impacto enorme. Y a partir de eso él crea uno de los sutras, ¿no? Que dice que la vida es sufrimiento. O sea, como, y ojo, y no por eso debemos vivir, ojo, la vida es sufrimiento. No, la vida es sufrimiento. Bueno, voy a dar lo mejor de mí por alegrarle y tirarle un poco de color a esto. Pero aceptando que, mira, sí, existe esto. O sea, esto también es la vida. O sea, me gusta usar el ejemplo ahora que el otro día una persona me dijo, me propuso para hacer un live en Instagram y cuando le propuse el tema y me dijo, no, pero es que yo no quiero hablar de eso. Dije, no, bueno, no hablemos entonces. Porque como que no podía no hablar de lo que yo sentía, que era, yo hablaba, yo quería hablar del tema de la guerra, que ahora está como en auge. Y bueno, es lamentable, qué triste, qué pena, pero eso también está pasando, eso también existe. Tienes que llegar. Sí, y la guerra es tan natural como cualquier cosa, por más que nos duela y nos cause, sí, eso existe también. Allá afuera en el espacio están chocando planetas, aquí caen meteoritos y explota y eso es violento. Lo que pasa es que no nos pega a nosotros, pero es violencia, entonces existe. Entonces como que de alguna manera sentía que íbamos a resonar mucho con esto porque es como, bueno, integremos todo lo que la vida nos ofrece. Tratemos de ver lo positivo de las cosas difíciles y, bueno, mira, si, como por ejemplo el caso de Buda, si las cosas son sufrimiento, bueno, y algún día me voy a morir, entonces voy a tratar de hacer lo mejor que pueda con este que me dieron para cuidar y hasta que llegue ese día. Es como eso, todo está en la perspectiva en como lo veamos. Si me dejas dar un aporte a eso, me parece muy interesante que las tres religiones monoteístas vienen del relato de la Torá y el Génesis es escrito o mencionado, porque en realidad fue el primero hablado, que dice que fue en los tiempos de Babilonia, de la esclavitud de Babilonia, si no me equivoco o algo por el estilo, y en ese momento se menciona y se creó el relato bíblico del Génesis. Y es súper interesante como no entendemos las cosas básicas, porque yo fui a un colegio católico, entonces nos decían Jesús nos vino a liberar el pecado original. ¿Ok? ¿Y qué es el pecado original? ¿El pecado original? Claro, y ahí quedan. La manzana. ¿Pero qué es la manzana? Y no te explicaban nada más. Y cuando uno lee el Génesis, entiende cuál es el pecado original, que es comer el fruto del árbol del bien y del conocimiento. Dios dice, Adán y Eva no pueden comer el fruto del árbol del bien y del conocimiento y el árbol de la vida eterna. Entonces, ten seguro que morirás si comerás esto. Entonces, comen el fruto, y es impresionante lo bien que está escrito hace miles de años, el Antiguo Testamento creo que es Génesis 3 y pico, no me acuerdo cuál es el versículo, que dice, comió el fruto, punto. La siguiente frase es, sintieron vergüenza porque estaban desnudos. Comieron, es decir, comieron el fruto del árbol del bien y del mal, es decir, rompieron la unidad, se separaron, empezaron a juzgar lo que es la creación en bueno o malo, y entonces juzgaron, lo primero es que se les abrió los ojos y vieron que estaban desnudos. Entonces, los castigos de Dios, los tres castigos que da Dios, si los observamos bien, no son castigos. Porque le dice, a la serpiente le dice, maldita tú eres, te vas a arrastrar en tu vientre. Y bueno, la serpiente es eso, la serpiente serpentea. Era antes, antes no era un orangután la serpiente y después el castigo de Dios. No, era serpiente. Lo mismo la mujer, el castigo de la mujer es que vas a sufrir el parto. Los mamíferos, absolutamente todos los mamíferos, experimentan el dolor cuando parten, cuando dan la bienvenida a una nueva generación a este mundo. Y los hombres, los castiga con el que les va a costar el sudor y sangre conseguir el alimento. Y vos ves a un león, ves a un tigre, ves a un perro, ves a un gatito, les cuesta conseguir el alimento. Tienen que, requiere un esfuerzo. Pero nosotros ahora juzgamos arrastrarse como que es malo, el dolor del parto que es malo, y el tema del trabajo del hombre es malo. Entonces, lo único que estamos haciendo es juzgar. La guerra, las cosas malas, los insabores, la muerte, son experiencias de la vida. Es lo que es. Y mientras menos nos resistamos a eso, más vamos a poder vivir en paz. ¿Vos qué pensás de esto? No, brutal. Yo comparto para mí, para mí, mientras menos entropía sumemos al universo, más tranquilo estamos, menos karma nos llevamos, como que el universo, hay mucha entropía, perfecto. Pero mientras menos nosotros sumemos a esa entropía, somos más libres de mochilas, digamos. Como que para mí es eso, estamos más livianos de equipaje. Ahora, me gustaría hacerte una pregunta, Francisco. Sí. ¿Siempre fuiste de compartir esta forma de pensar con los demás? No. Yo creo que siempre tuve esta... Desde muy chico, yo... A vos te lo puedo compartir. Cuando tenía cuatro años o tres, yo tengo un recuerdo que yo estaba en el patio de mi casa y estaba... Había visto por primera vez en mi vida un caracol. Vale. Entonces yo me quedé así, en el piso así, mirándolo, y veía cómo se arrastraba el caracol de a poco. Veía cómo todo... Era como una aventura. Y yo estaba 100% a mi atención mirando el caracol. No sabía lo que estaba pasando a mi alrededor. Y pasa mi perro, ¡Pah! Y lo pisa. Y lo pisa. Y entonces yo, ¡No! ¿Qué hiciste, perro malo? Y lo empujé así, el perro. Y ahí como tomé conciencia, le digo, ¿Por qué le estoy lastimando al perro? ¿Por qué le estoy...? Amá, un chico de tres años era un ovejero alemán, me podía haber hecho cualquier cosa. ¡Claro! Creo que se apiadó de mí. Entonces, en ese momento dije, ¿Por qué le estoy pegando? Si él no hizo nada malo. No hay malo en esto, es la naturaleza. Y como desde ese momento hubo siempre cuestiones así de prestar atención cosas que muchos nos tratan seguramente a vos también de tontos o de distraídos, porque prestamos atención cosas que nos conmueven. Pero nunca tuve, siempre me dio mucha vergüenza, porque siempre cada vez que lo decía en el colegio o alguna cosa, alguna reflexión, como te miraban, como al rarito. Claro, claro, igual a mí me pasaba totalmente. De hecho, bueno, la comunidad de Instagram nace precisamente porque necesitaba como un lugar para desahogarme. No nace por decir, no, quiero seguidores, no, sino como necesito desahogarme y que no me señalen por expresar una forma de pensar. Pero es bueno ver cómo esas cosas que pasan en la vida al final nos llevan a encontrar las respuestas dentro de nosotros. O sea, te pasó algo externo y eso te sirvió de espejo para darte cuenta de, bueno, mira, tal vez esto no es malo, tal vez esto pasó porque el perro iba pasando y eso es como una semillita a esa edad. Y a mí de pequeño me pasaba que yo veía a mi mamá meditando y había libros de metafísica y tal, entonces eso me causaba curiosidad y a los 12 años empecé a agarrar los libros y los empecé a ojear y dije, ah, no, mira, es que estos libros tienen una magia y me fui impregnando de ese conocimiento pero, claro, al final siempre van pasando cosas que son como semillitas en el camino y al final ahora después de grande uno dice, bueno, ahora entiendo por qué me pasó esto o puedo entender por qué ocurrió esta cosa difícil en este momento porque, claro, seguramente tú querías seguir disfrutando de la aventura del caracol en ese momento pero, pasan cosas en la vida de las que no tenemos control. Imagínate cómo un caracol cambió el mundo a la unidad. Es una cosa de loco. ¿Cómo podemos tomar algo simple y transformarlo o ver una enseñanza? Esto es impresionante que te voy a contar aquí. Bueno, igual te iba a hacer esa pregunta pero nos sirve mucho el tema que es que, por ejemplo, a mí la mayor enseñanza de mi vida y es un hecho terrible pero la mayor enseñanza de mi vida fue la muerte de mi padre y es la mayor enseñanza de mi vida entendí que las personas se mueren entendí que hay que decir te quiero a tiempo entendí que hay que cuidar a la familia que hay que quererse que hay que entendí muchas cosas a raíz de una experiencia tremendamente difícil entonces al final atravesar cosas difíciles siempre nos enseña en alguna medida o en otra ya sea que muera un familiar o ya sea que aplasten un caracol frente a nosotros pero siempre siempre hay un significado sí mira hay muchos puntos de encuentro para mí el filósofo que más cerca estuvo de explicar racionalmente la existencia de Dios fue Santo Tomás de Aquino ya no hay otro filósofo en la historia que racionalmente puede llegar a explicar la existencia de Dios de una manera desde la razón y Santo Tomás tenía una frase que es la justicia de Dios es dar a cada uno lo que le corresponde y yo como estaba muy en lucha con esa frase como que la justicia de Dios es dar a cada uno lo que le corresponde yo no creo que eso que Dios sea justo decía y no cuando uno entiende la profundidad de lo que está diciendo Santo Tomás que es lo que dice también San Agustín solo pide justicia pero sería mejor que no pidieras nada y es lo mismo que explica el Tao que dice que las casualidades no existen y que tenés que entregarte al misterio del Tao entonces todas las grandes religiones hacen lo mismo no juzgar al universo no juzgar a la experiencia divina no juzgar a lo que es no es ni bueno ni malo simplemente es y mientras menos apego tengas menos resistencia tengas a eso que está sucediendo más vas a estar en paz y más fácil vas a poder encontrar una enseñanza aunque sea desagradable Francisco precisamente igual me gustaría porque bueno tú puedes tener esta visión yo puedo tener la visión que tengo pero no todo el mundo puede conocerla tan precisa como la tenemos nosotros en nuestra mente digamos ¿cómo te llevas tú con las redes sociales? por ejemplo a mí me pasa que hay ateos que no entienden mi misticismo y me juzgan porque no entienden mi misticismo y hay religiosos que no entienden mi espiritualidad tampoco y entonces me juzgan de los dos bandos entonces yo digo al principio como que trataba de explicarles como entre comillas no sé si quedar bien pero como explicarles las cosas como después hubo un momento que ya dije como no sabes que las personas no están opinando de mí las personas opinan cosas opinan cosas y ya y me solté eso pero me pasaba mucho que ¿por qué no entienden que simplemente estoy expresando mi forma de pensar? entonces me gustaría saber ¿cómo te llevas tú con eso? Mal básicamente no yo además yo tengo el complejo del impostor tengo muchas heridas de valorización y a mí la crítica la entiendo obviamente que son proyecciones y demás pero me duele igual y entiendo que tengo que trabajar eso de hecho yo aumenté 20 kilos en este año por toda la ansiedad de las redes sociales y entonces y decir que nosotros tenemos cosas buenas o sea no tenemos ningún monstruo ningún scratch ninguna agresión imagínate si te dicen no sé corrupto delincuente asesino no sé cualquier cosa se te pueden inventar entonces es tan fácil tan frágil la 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 forma de destruir que a mí me da mucho miedo pero es la ilusión del control es decir de nuevo es control es cuestión de entender que si va a pasar lo que tiene que pasar entonces soltar el control y disfrutar del viaje pero sí entiendo también hermano que la gente no sé si no está preparada creo que tienen otras prioridades la tarea de un maestro es brillar con su propia luz no es iluminar a los demás es brillar con su propia luz entonces brillando podés despertar a algunos pero se despiertan porque ellos se despertaron porque hay una luz que le está molestando pero no es tu tarea ni la mía iluminar a los demás mi tarea es prender fuego a mí mismo brillar con la mayor luz que puedo hacer y yo creo que ese es el el gran mensaje que hay que hacer no podemos cambiar a nadie entonces que los que nos puteen que nos puteen necesariamente nosotros nos vamos a recibir las puteadas de todos los extremos entonces si estás en un extremo por lo menos hay un extremo que te protege no y sabes que me pasaba algo al principio cuando me me agarraba con algunos me decían no pero oye tú no eres espiritual porque mira cómo me respondes y no sé me decían cosas del estilo de Jesús no respondería así y yo les decía bueno pero Jesús no tenía Instagram entiende tal vez o sea como que hacerle llegar un mensaje era muy difícil ahorita cualquier persona te lanza cualquier barbaridad en cualquier parte hay personas que tenemos que decirlo así están muy dañadas pero yo tomé un consejo francisco que esto me yo dije esto es real las opiniones de las personas son como los colores de las casas o sea puede que haya un color que a mí no me guste y yo paso al frente de esa casa y puedo decir oye mira esa casa qué color no me gusta pero sigo de largo su opinión es su propiedad su opinión es su propiedad cuando entendí eso dije que opine lo que quiera que opine lo que quiera mientras la gente que me quiere y opine bien y sepan quién soy está todo bien el resto que arda el mundo totalmente o sea tanto el que te ama como el que te odia los dos no tienen razón porque nosotros somos una totalidad entonces tenemos nuestras luces tenemos nuestras sombras a mí lo que no me gusta de Jesús es esa idea de conciencia de unidad que tiene pero todo lo que es los evangelios cuentan la prédica los milagros todo lo que hizo Jesús pero no cuentan la parte humana en cambio Buda Siddhata sí cuentan absolutamente todo el proceso que lo llevó a ser Buda igual ojo igual que con Jesús hay dos cosas en la Biblia que la gente omite mucho sí Francisco mira hay dos cosas que son hermosas que la gente omite de Jesús mira esto era entrevista pero está haciendo más diálogo que entrevista pero bueno mira cuando Jesús entra al templo los cagas cuando destruye todo y dice bueno toma una moneda y dice ¿de quién es la cara que ven aquí? bueno del César bueno entonces él al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y cuando se le acerca lo que sería hoy una mujer palestina se le acerca y le dice maestro mi hija está sufriendo en mi casa y él dice solo he venido a salvar a los hijos de Israel y ella le responde y él le dice usa un ejemplo usa una metáfora y dice ¿acaso está bien que un padre deje de dar de comer a sus hijos para dar de comer a los perros? y ella le responde maestro pero hasta los perros comen de las sobras que caen de la mesa de sus amos y Jesús le dice anda mujer tu hija está sanada eso es tremendo porque muestran como una parte de Jesús de decir ah mira te rechazo a ti porque no eres pero eso no lo resaltan tanto pero es un aspecto humano de que mira si tal vez tiene un poco de no tengo rechazo hacia esto o tengo molestia hacia que comercien en la iglesia este como tú decías me siento abandonado en el momento de la muerte Dios mío porque me has abandonado cuando le dice a sus apóstoles espérenme aquí durmiendo voy a ir a orar y regreso y cuando regresa están durmiendo y les dice se enoja y les dice les pedí que no se durmieran y se durmieran hay muchas cosas que omiten como para decir no Jesús era perfecto no esto sí con sus luces y sus sombras como cualquiera puede ser perfecto con sus luces y sus sombras exacto o sea para mí yo no puedo creer que una persona espiritual un maestro no sea un degenerado no sea no sea una persona mira y esto también Jesús iba a fiestas y tomaba vino como que bueno vámonos de fiesta o sea tomaba el agua en vino un crack total un crack o sea se acababan los peces también hacía peces se acababa el pan también yo me imagino a Jesús como una torrante como un tipo que se ríe que tenga las sonrisas fácil que que ame que tenga sexo que fume o no no sé si fumaba en ese momento pero que tome vino que hacía fiesta era un ser humano entonces eso es lo que cuenta la historia de Buda me parece mucho más humana porque justamente la proyección el concepto teológico de la Santísima Trinidad lo que te plantea es que es la imagen y semejanza de Dios lo que no entiende que Jesús lo único que estaba dando era una conciencia era un estilo de percepción de que era igual y semejante a Dios él era Dios es la única diferencia o sea la diferencia fundamental de todas las religiones con el cristianismo es que Jesús se viene y se reconoce como un Dios como la representación de Dios por eso terminó crucificado y que recontacagado opinia pero no disculpa que te interrumpa pero ojo que vamos al primer punto de cuando empezamos cuando tú dijiste que creías en algo más en una unidad Jesús hablaba también y decía todo lo que ustedes me vengan a hacer a mí ustedes también lo pueden hacer o sea ustedes me vengan a hacer milagros ustedes me vengan a hacer cosas hermosas por los demás tal vez ustedes también pueden hacer cosas hermosas por los demás ¿qué pasa? lo tomó el dogma como dijimos al principio y el dogma dijo no él es único y ustedes están separados de él ustedes no pueden ser él él está aquí arriba y ustedes son los plebeyos y ahí en esa separación se creó también el complejo de inferioridad no bueno tenemos que alabar a este hombre porque los que saben de religión nos dicen que él está por encima de nosotros se creó esa separación exacto por eso a mí es lo único que le critico al concepto de filiación cristiana y judía y musulmana que es el concepto de padre e hijo vos cuando de género a especie cuando ya generás dos estás generando una posición jerárquica y más con todos los tipos que no confían en ellos que no creen en sí en sí mismo entonces depositan en Allah en Dios en Buda en Jesús todas las verdades y todos los caminos por seguir entonces se visten y malgastan su vida haciendo las cosas de los dogmas para pertenecer y para mí eso es una tragedia por eso yo acá estoy con buzos de Dragon Ball cosas de Pokémon y demás o sea más allá que me gusta es un símbolo de rebeldía es un símbolo de siendo mira a mí me gusta porque Moni Dragon Ball Z no me pongo una túnica no me dejo la barba no me pongo no soy un chamán no soy un maestro simplemente soy Maitreya que creo que es lo que somos o deberíamos ser todos la reencarnación de Buda que es el amigo Buda significa en el sánscrito el despierto y Maitreya que él decía que iba a regresar como Maitreya significa en el sánscrito el amigo y un amigo es alguien que te acompaña que toma algo con vos que se ríe con vos pero después se va a su casa y vos a la tuya no, no, no no tenés que seguir no tenés que poner tu vida a servicio de tu amigo no, a las bolas tu amigo quiere que vos tengas tu vida y que logres absolutamente todo lo que quieras y se va a poner contento pero no quiere que le rompa las pelotas él no va a cambiar su vida por vos y no quiere que vos cambies la vida por él y ese es el desafío bien, bien, bien me gusta me gusta esa visión a ver, Francisco una pregunta para que sigamos pasemos un poquito de la religión y sigamos profundizando a ver un error común que tú veas en las demás personas un error común que tú veas en la sociedad creo que es el tema de la ausencia de significado creo yo yo creo que el ateísmo la retirada de las religiones tradicionales dejó al ser humano huérfano de cuentos de sentido y entonces ¿qué pasa? vos cuando no tenés sentido cuando no sabés para qué estás acá no sabés por qué no sabés qué pasa después o el sentido de la vida etcétera caes en la comparación caes en que bueno la vida es tener entonces yo tengo en relación a otra persona y la comparación es un juego de leo y yo veo a muchas personas el desgaste de la comparación absoluta están yendo a querer tener más a ser mejor vistos mejor valorados mejor reconocidos mejor cuerpo mejor esposo mejor esposa mejores vacaciones y se les va la vida y cada vez que alcanzan algo no encuentran la felicidad ahí y dicen ah bueno no está acá supongo que debe estar en un nivel más alto y después de muchos años llegan y dicen no está acá bueno capaz está más arriba y sigue más allá y se les va la vida buscando pero no encontrando y creo que ese es un problema de la gente y mío también no si nos incluimos obviamente a mí me gusta decir algo a la gente a veces cuando hago live y no que bien hablas que buen consejo que buen tal yo les digo gente tranquilos que en la lista de gente que se equivoca yo estoy de primero y miro así para atrás y no veo al segundo así como que tranquilos entiendan que somos seres humanos también ahora a mí me pasa mucho que y me da como debo admitirlo me da como cierta ansiedad ver a la gente Francisco que se queja constantemente de todo a la gente que no es que yo me quejo de mi pareja yo me quejo de mi mamá yo me quejo de mi vecino yo me quejo de esto yo me quejo del gobierno yo me quejo de esto seguramente harán sus cosas que podemos quejarnos está bien pero ok pero que estás haciendo tú también para cambiar tu vida porque el control de tu vida al fin y al cabo lo vas a tener tú entonces que estás haciendo tú para reducir el daño que todo eso exterior te puede hacer para empoderarte de tu vida o sea que estás haciendo tú como que eso me genera un poco de de angustia pero también a veces también caigo en el error de bueno de juzgar y a veces es simplemente soltar el bueno que opinen lo que sea pero me pasa a veces que también caigo en eso lo veo y me sirve de espejo para decir por qué por qué había había un soldado había un soldado que estaba haciendo una misión una misión de entrenamiento y el maestro perdón el coronel de ese cuartel era muy hijo de puta pero muy hijo de puta los hacía los hacía pasar días enteros sin tomar agua sin comer hacían ejercicios que ponían al borde la vida y tipo siempre se quejaba por todo no, no nos dan de comer no nos dejan dormir mira cómo nos están por matando encima tengo una piedra en el zapato que me duele y me duele y me duele y en un momento cambian al general cambian al general y viene otro que les da de comer los deja dormir les da agua los entrenamientos son entrenamientos decentes no tenía nada para quejarse entonces dice esta zapatilla de mierda esta piedra me está lastimando el pie y un soldado ahí le dice pero por qué no te sacás la piedra del zapato no, es porque si no no me puedo quejar de nada claro y hay personas que son adictas a quejarse les encanta quejarse o sea es un pasatiempo tal cual este soldado lo único que hace es que quiere quejarse de algo entonces muchas personas son así claramente y es una paja buscan buscan una razón para quejarse porque sí y porque no pero bueno exacto a ver para ti yendo más allá de lo que significa una relación hombre-mujer para ti ¿qué es el amor? bueno a mí me jode mucho esa pregunta siempre cuando me la hacen no por vos pero porque hay varios varios niveles creo yo de comprensión de lo que es el amor en el nivel más alto es simplemente todo todo es amor todo lo que pasa es amor es como el sol ilumina todo no pregunta por qué no pregunta nada todo lo que pasa y pasó y pasará es amor cuando vas bajando en esa desglos generándole más capas de apego y de ego y demás que creo que es necesario ¿vale? en la experiencia el amor es la experiencia el deseo de que a la otra persona le vaya bien que sea feliz creo que es eso es el deseo más grande que la otra persona esté bien yo lo veo así y y tiene algo también posesivo y creo que también es necesario en cierto punto yo a mi pareja quiero que esté conmigo y quiero que si en un momento no encuentra el amor no encuentra conmigo bueno le deseo a lo mejor con otra persona pero en este momento quiero que esté conmigo y y me parece que es muy bonito eso es una de las mejores experiencias del ser humano total con sus luces y sus sombras claro que sí claro que sí ¿para vos qué es el amor? uh para mí el amor para mí es complejo porque también lo diría como tú puedes tener sus matices diferentes niveles de comprensión pero lo que pasa es que tratamos en la pregunta yo te hago una trampa obviamente porque si yo busco responder esas preguntas para mí también es súper complejo pero por ejemplo en la pregunta de qué es la muerte cuando a mí me preguntan eso yo trato de responder pero lo primero que me viene a la mente es como bueno a veces como seres humanos tratamos de poner muchas palabras donde las palabras sobran o sea como que el amor las palabras de repente sobran la muerte de repente las palabras sobran como que no podemos poner palabras en esos eventos pero para mí el amor también es primero tratar de ser feliz o sea como que veo mucho el amor que puedo darle a este porque puedo tratar también de darle el amor al otro de hacer mucho por el otro y esto hablo de parejas, familias, amigos lo que sea el entorno de dar amor al entorno pero si yo me siento destruido por dentro el amor que estoy dando es es algo falso es como lo que tú decías del impostor no es 100% puro está manchado entonces es como que si yo me amo a mí si yo amo a este que el universo me dio para cuidar puedo amar más fácilmente todo lo demás de forma más natural no va a ser forzado no va a ser es que tengo que amarla porque es mi madre es que tengo que amarla porque es mi pareja y estoy así dándome golpes y no es que tengo que desvivirme por los demás no amo a este con sus luces y sus sombras y bueno trato de amar a los demás con sus luces y sus sombras que ese amarlo también es aceptación aceptarme a mí mismo entender que no todos los días voy a estar feliz o no todos los días voy a estar motivado pero aún así intentarlo aún así ir a todo de mí como que cuidar de mí para mí eso es como el amor y después todo lo demás que se produzca alrededor va a ser consecuencia de lo que esté pasando dentro mío no sé si dentro de mí está ocurriendo el fenómeno del amor tal vez todo va a marchar bien afuera que no necesariamente pero puede que sí es lo más seguro entonces esa es como mi visión ahora Francisco me gustaría saber si sientes que aún tienes cosas por aprender y qué cosas serían no si alguien te dijo que no en un momento sí tal vez un par de personas no lo recuerdo bien pero sí hay personas que sí sí así como tú me comentabas antes hay personas que me han dicho no es que yo estoy despierto y ya yo aprendí todo lo que tenía que aprender y yo estoy aquí solo para enseñar he escuchado cosas sí sí he escuchado cosas así qué impresionante sí yo les digo genial yo no yo no discuto con una persona así por Dios Dios me libre no 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 todo 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 porque de hecho me da cosa algunas veces escribir hacer algunos videos algunas reflexiones porque digo pero esto no lo hago yo y me parece también tierno incluso aunque no lo haga no me hace hipócrita sino me hace desearle lo mejor aunque uno no lo pueda hacer yo me mando muchas cagadas son muy inseguro con el amor también cometo mis errores y y creo que todo pasa del mismo en la misma es el mismo pecado porque no hay grados ni niveles en los pecados es el mismo pecado siempre el mismo pecado que es juzgar al universo juzgar en bien y mal tener control soltar la ilusión de control entonces mi desafío es quererme querérmela más tener soltar todas las cuestiones de qué dirán los demás soltar mis miedos y eso es todo control y el que controla mucho teme mucho donde hay control hay un si escarbás un poco hay miedo y así pero mira me parece muy lindo lo que dices porque de hecho me emociono porque me pasa lo mismo Francisco a veces escribo cosas porque la imagen me inspiró porque me inspiró alguna situación y tal y digo bueno o sea si le gustan mil personas a cinco mil a las que sean le gusta x pero a veces pasa una semana pasan diez días y estoy así como releyendo los escritos y digo joder esto es para mí en este momento esto es para mí algo sobre el desapego algo sobre sobre la ira y digo esto es para mí en este momento esto lo necesitaba yo o sea yo no estaba escribiendo para las personas también me di cuenta de eso hace mucho tiempo que tal vez yo no escribía para los demás yo estaba escribiendo para mí también como que después releo y digo yo no pongo tal vez en práctica todo esto pero esto también forma parte de mí porque el que escribió esto forma parte de lo que soy entonces algo de mí es coherente con esto esto viene a enseñarme algo que bueno que puedo verlo después y y aprender algo porque también podría decir no bueno o sea eso que te decía de de caer en el error antes porque una cuenta tiene seguidores decimos no bueno ya yo me la sé todas y esto que tú dices es muy humano de no sabes que a veces pienso subir un video a veces porque claro no es que nos creemos unos maestros omnipotentes no es así a veces mucha gente se equivoca por el concepto o el o la visión que tiene la gente también de las redes sociales como de la digitalización de las cosas de que si tienes mil seguidores cien mil o un millón esta persona es una eminencia en lo que hace puede ser una eminencia pero no todo lo que hacemos impacta de forma positiva hay cosas que hacemos de forma positiva hay personas que impactan de forma positiva hay personas que tal vez no tanto pero forman parte de todo lo que compone la gran obra y entonces como que de alguna forma nos falta y me incluyo pero nos falta como sociedad un poquito de esa humildad de decir sabes que mira esta persona aunque sea muy conocida o esta persona aunque tenga estos millones de seguidores esta persona es humana esta persona puede equivocarse esta persona y también a las personas que estamos de este lado con la creación de contenido o los que sean cantantes actrices los que sean futbolistas que me toca trabajar con futbolistas a veces la autocrítica viste lo que tú decías de la presión de no me angustia mucho a veces la opinión de las personas tal los futbolistas sufren de eso todo el tiempo y están en un entorno en el que tienen que ser como los más machos los más fuertes y cuando hablo con ellos me dicen me da mucho miedo de hecho yo no quería jugar el partido anterior cosas por el estilo porque son seres humanos que trabajan de eso pero es un ser humano como cualquiera que también tiene sus problemas en casa que también atraviesa sus cosas entonces como que al final ver esa parte humana de que puedas reconocer mira sí me da miedo esto tengo cosas por aprender es súper súper bonito bueno bueno ahí hay como varias cosas interesantes primero que todo encuentro es un reencuentro y yo creo que creo que Borges Borges lo decía uno escribe el mismo cuento todas las veces todos los libros que escribas es el mismo cuento decía y yo creo que hay mucho del dar que es lo que nos hubiera gustado que nos den de hecho yo antes decía cuento lo que me hubiera gustado que me cuenten y sí yo doy las cosas que a mí me hubiera gustado que me den y yo creo que así se sana el mundo que cada uno dé lo que le hubiera gustado que le den el enfermero seguramente tiene una compasión por esa vocación lo mismo el policía lo mismo cualquier cualquier tipo de carrera o vocación y después el caso de los futbolistas es tremendo porque por ejemplo a Fabra pegó un cachetazo en la final de la Libertadores y lo expulsaron y lo están matando todos porque no es profesional y demás yo digo es un ser humano imagínate estar en esa final perdiendo y ves que están haciendo tiempo y bueno le pegaste un cachetazo está mal sí sos poco profesional diste lo que pudiste y esa persona llegó decía Riquelme que llegó llorando después de dos días llegó llorando al entrenamiento y es que nadie piensa que es un ser humano que ¿sabes lo que debe ser patear un penal? con cincuenta cien mil personas juteándote otro diciendo si no este era terrible y nosotros le exigimos perfección ¿sabes? a mí me da muchísima risa porque tengo un grupo de amigos también soy muy futbolero y tengo un grupo de amigos de la infancia con el que jugaba fútbol cuando estaba en Venezuela y nos hablamos y tal y a veces me da risa yo no me meto cuando hablan de eso pero me da risa y les digo como muchachos ustedes hablan sin saber como me da risa que dicen no es que por ejemplo este caso Fabra ¿cómo le va a pegar un cachetazo a este? o que Vinicius se enojó porque tal le dijo tal cosa yo digo muchachos es que hay que estar en el lugar porque es muy complejo y yo cuando jugaba jugaba desde central y bueno como mis luces y mis sombras para jugar para jugar soy bastante mal bicho para jugar entonces o sea yo juego y no juego Francisco no sé jugar para divertirme podemos jugar para divertirnos a otra cosa pero al fútbol eso es algo en lo que tengo que trabajar pero bueno sí de verdad entonces yo les decía pero no sé tengo amigos que lo dicen pero Adrián pero si cuando yo te decía tal cosa tú te enojabas imagínate si te lo dicen 50 mil o sea o sea seamos serios seamos serios si abres un periódico si abres un periódico y tu familia que no tienen nada que ver con tu profesión tu familia ve que hablan pestes de ti o sea tú también te sientes afectado porque afectan a tu familia y muchas cosas entonces como que a veces uno desde afuera ve las profesiones de forma muy hipócrita no es que tendría que ser más profesional o es que no no seamos honestos y nosotros también nos mandamos cagadas en nuestro trabajo y no nos está viendo nadie lo que pasa es que el que hace perdón lo que pasa es que el que hace una hamburguesa en McDonald's no lo putean si hace una hamburguesa mal pero pero es lo mismo puedes tener un mal día en tu trabajo pasa yo creo que sí y hay como dos cosas como se me vienen a la mente la primera es que en qué posición jugará jugaría Jesús en la cancha o Buda no de 10 ¿puedo decir? sí o sea igual saliéndonos un poquito de la espiritualidad y todo para mí no sé si Jesús pero Dios está jugando en Miami o sea vos nosotros sabemos todo claro sí sí por supuesto ahí eso está está atendiendo ahora en Miami tal cual y la otra no me la acuerdo así que no este es genial pero pero eso la presión en muchos ámbitos en este caso del futbolista de una persona que tiene redes sociales y maneja muchos seguidores y tal porque las personas tienen como la expectativa ¿no? ¿sabés que siempre digo muchos critican al algoritmo de Instagram o de TikTok o de YouTube dicen no el algoritmo te segmenta siempre vas a ver lo mismo y digo enhorabuena yo digo enhorabuena porque yo tengo la suerte de que el algoritmo le muestra mi contenido a la gente que le interesa mi contenido a la persona que no le interesa mi contenido no se la va a mostrar entonces la otra vez fui a Telefe que es un programa es un canal de televisión argentino muy conocido me hicieron una entrevista y la pasaron por streaming que el streaming es abierto entran todo el tipo en la televisión no tenés segmentación tenés todos y no sabés cómo me dieron me dieron durísimo durísimo y no solamente a mí sino a las periodistas que estaban ahí a las personas que estaban ahí entonces yo digo cómo hacen estas personas para poder tener salud mental porque o sea estás gorda vos sos una trola vos sos una puta dónde está tu hijo pero les dieron de una manera y yo creo que eso no estamos tomando conciencia y eso los pasa vos decís bueno a los famosos son pocos los famosos mentira porque vos ves a los chicos que tienen hoy 14 15 18 años y tienen cero publicaciones en Instagram cero publicaciones tienen su Instagram que están ceros no tienen publicaciones tienen algunas historias y demás y por qué y yo les pregunto porque tienen es una cuestión de comparación no nos llevo a la cantidad de likes no estoy feo no no me siento bien no me dicen que tengo feo culo no me dicen que tengo fea steta no que soy soy bajito están en una comparación terrible y que nos afecta absolutamente a todos y cada vez va a ser peor entonces tenemos que entender este tema de la comparación es fuerte porque nadie nos enseña como a gestionar o sabernos manejar en cuanto a las opiniones de los demás y más cuando son opiniones digamos tan directas tan dañinas de gente que tú no conoces como hey no me conoces por qué me juzgas por qué me dices esto por qué me señalas de esto como hablemos lleguemos a un punto de acuerdo tal vez debatiendo pero no es bastante fuerte tener no sé 12 años 14 años 15 y manejar todo eso porque obviamente es difícil y como tú dices cada vez lamentablemente cada vez va a ser más fuerte porque es lo que se está creando de alguna manera con toda la digitalización preguntarle a cualquier médico de una guardia de hospital público o hospital privado lo mismo y pregúntale a ver cuántos la edad promedio de las personas que tienen intentos de suicidio sí es impresionante los niveles de en cuanto ha subido los intentos y los suicidios en los adolescentes la depresión en adolescentes la angustia en adolescentes los problemas de salud mental en adolescentes y llegan más de más temprano de 12 años y son relacionados a este tipo de cosas como no es que la otra persona es más bonita la otra persona tal el otro tiene más seguidores el otro tal y al final todo eso termina como desequilibrando emocionalmente a ese ser humano porque y ojo de repente van y dicen no veo a Francisco Sola y tiene un millón de seguidores y tanto no él debe tener la vida perfecta dicen erróneamente claro pero pasa eso porque esa es la comparación no es que yo voy a ser feliz cuando tenga un millón de seguidores yo voy a ser feliz cuando tenga tantos likes yo voy a ser feliz cuando tal y después de un día llegas a eso y dices bueno llegué a un millón de seguidores y sigo igual no soy tan feliz sigo yendo a comprar pan sigo mojándome si llueve sigo yendo al baño todos los días como que la vida sigue igual y se sigue proponiendo sus luces y sus sombras porque la vida es hermosa te propone cosas nuevas todos los días entonces es como pero eso me sorprende también mucho el nivel en que los adolescentes ahora están más sufriendo de esa clase de problemas a ver eso yo mi mi predica es para que las personas encuentren sentido a su vida que encuentren ese esas explicaciones y para mí la la búsqueda del sentido es el sin sentido es que no hay destino no hay lugar hacia donde ir y eso para mí es una liberación es la oportunidad de que vos podés hacer lo que se te cante las tetas y que está bien entonces mientras más vayas en coincidencia con lo que sos vos más vas a estar en paz más vas a estar bueno esto lo explico en mi libro o sea ahora salgo mi primer libro y justamente se llama hago lo que puedo y el subtítulo es los beneficios de seguir a tu coherencia emocional y eso qué significa invitar a las personas que hagan lo que puedan y que está bien no se esfuercen no quieran hacer mejores de lo que pueden hacer y aceptá tu proceso yo empecé 150 kilos y la única intenté 30 veces bajar de peso y la única vez que pude fue cuando entendí que hay dietas o ejercicios o métodos mejores que los míos pero solamente pude bajar cuando dije no voy a hacer el proceso que es para mí que el que siento que es para mí y ahí bajé de peso no bajé antes siempre perfecto pero el plan perfecto en verdad es el plan posible el plan posible para vos y eso es lo que quiero que la gente entienda brutal 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 en todo caso Francisco qué piensas tú con respecto a la humanidad o sea tú tienes fe en la humanidad fe en la sociedad ves a la sociedad y tienes esperanza o no estamos en el mejor momento de la humanidad mañana va a ser mejor todavía pasado mucho mejor estamos en el mejor momento no 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 cada día va a ser mejor cada día vamos a estar mejor tengo fe el otro día escuchaba una persona que decía que bueno que realmente estamos en el mejor momento porque viste que escuchaba un debate una persona decía no estamos en el peor momento en guerra hasta el hambre y tal otra persona le decía bueno pero en los últimos tres mil años han habido cinco mil guerras las guerras siempre han existido permanentemente el hambre también pero ahora le decía a esta persona ahora tenemos aire acondicionado ahora tenemos podemos ir a un restaurante tenemos internet tenemos millones de información en internet tenemos música tenemos luz tenemos electricidad tenemos teléfonos y le resaltó un montón de cosas que nos facilitan la vida que obviamente estas cosas también han hecho más débiles al ser humano como especie pero nos facilitan la vida entonces como que de alguna manera también dije oye sí mira esto también me hace sentido estamos en un momento que vamos a lo que te decía de que la gente se queja o sea busca una razón para quejarse no es que hay una guerra bueno entonces nos vamos a quejar durante los últimos desde siempre porque siempre ha habido esa guerra entonces es como agarrar cualquier índice cualquiera y estamos mejor cualquiera vos decís bueno la única quizás es el medio ambiente que estamos un poco más complicados pero yo creo que vamos a terminar teniendo mucha más conciencia yo creo que la vuelta el siglo el siglo XX y el siglo XXI para mí fueron una cuestión más de tener una cuestión más de capacidad pero yo creo que hay una vuelta al ser una vuelta necesaria e inevitable al ser con todo lo que es la inteligencia artificial con toda la situación económica toda la abundancia que tenemos vamos a volver al ser vamos a volver a lo simple vamos a volver a con toda esta abundancia tener mucho más disfrute y mucho más confort y mucha más paz estoy convencido convencidísimo de eso y esto está no era ni en pedo vivir 20 años atrás 50 años atrás 400 años atrás no tenías ni para limpiarte el culo claro o sea la esperanza te morías con suerte vivías hasta los 30 digamos por eso yo creo que vivía hasta los 120 años me dicen no para qué tanto por qué no claro por qué no es lo mejor Francisco bueno para no quitarte más tiempo mira te doy las gracias por acompañarme por darte el tiempo para estar aquí en este espacio me gustaría que nos recomendaras un libro y que nos dejaras una última reflexión para quedarnos analizando bueno yo siempre los iniciáticos en el tema de espiritualidad yo me compré esta recién la búsqueda se llama la búsqueda charla sobre los 10 toros del centro de hoyo para mí hoyo es yo tengo ocho libros de hoyo acá después los presté y no me los devolvieron no presten libros porque los libros no se prestan los libros no se prestan porque si un libro es bueno la persona no te lo va a devolver yo también Dios perdóname yo también me he quedado con libros que eran buenos y me los pedé los libros no se prestan si lo vas a dar regálalo pero no lo prestes porque te lo roban pero para un iniciático cualquier libro de hoyo que hable del zen puntualmente que en una parte del título o del subtítulo de la contratapa hable del zen son muy buenos y para un tipo avanzado un curso de milagros pero ese es dificilísimo ese no es para cualquiera para mí es el libro más complejo que he leído eso sí vos que recomendás como libros mira voy a hacerlo como hiciste tú voy a tomar uno más sencillo y uno más profundo voy a tomar también uno de hoyo que también es de zen que es y llovieron flores que es ah sí historia zen y llovieron flores fue el primer libro que leí de hoyo no se tenía 14 años más o menos y es un libro pero hermoso es impresionante es impresionantemente hermoso este libro entonces bueno eso para bueno para empezar y más profundo que es un libro muy cortito pero gente leanlo 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 las veces que sea necesario porque yo lo leo todavía y me sigue enseñando cosas el equivalión así que no sé si lo has leído es brutal siempre que lo leo como que siempre que lo leo tengo un poquito más de entendimiento entonces digo ah mira claro ahora entiendo esto con esto y parece un libro muy sencillo porque es muy cortito pero es brutal cada párrafo es una bomba yo te quiero hacer una pregunta la que quieras como maestro que sos porque vos sabés que quiero pero no me sale quiero yo soy ateo yo no no puedo no puedo entender he leído cuanto libro he podido el equivalión como dijiste vos y demás y no encuentro la capacidad de creer en una conciencia superior en una cuestión de un un dios o una cuestión de que vamos a algún lugar yo siento que no hay nada y no me parece que sea malo y creo que todos los maestros hablan de esto de ese vacío de esa unicidad que hay en el universo pero no encuentro la la forma de creer pero a ver pero es que el tema es el tema sería ¿por qué quieres creer? porque porque no puede ser que todos hablen de que hay algo y yo creo que no o sea no puedo es que ojo no 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 es que no se puede no a ver frenemos no me digas no es que no yo no puedo no 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 tal vez porque tú no puedes tener la razón y todos estamos equivocados o al revés o porque como tú dices dentro de la unicidad dentro del todo porque no podrían entrar ambas corrientes o sea se trata de esto yo tampoco creo en Dios como si tú me hablas del Dios este de barba y yo soy ateo de ese Dios y no solo soy ateo creo que si ese Dios existe bueno no sé pero tendríamos una conversación larga con ese Dios porque en nombre de ese Dios se matan un montón de gente entonces yo con ese Dios tengo mis cosas pero pero para mí el concepto de Dios es un concepto en el que no hay personificación o sea no es que no es Dios en las alturas no es Dios en todo y es Dios en la luz en las sombras es Dios en una composición de todo lo que venimos hablando por ejemplo de la guerra en todo porque de ahí seguramente no sé este seguramente de la guerra saldrán personas que por vivir eso podrán ayudar a otros ¿qué pasa cuando nos morimos? a ver eso es una pregunta difícil yo no te voy a decir no esto ahora lo que sí te puedo garantizar es esto porque nos hacemos muchas preguntas con respecto a la muerte ¿qué pasa cuando nos morimos? pero ¿qué esperaríamos que pase? ¿tendríamos miedo de perder este? ¿por qué sería la pregunta? digamos si si vamos a perseguir la idea de querer creer por una necedad de querer ser eternos o querer vivir por siempre eso es muy fuerte porque tarde o temprano va a llegar el momento de partir es como las hojas que salen en un árbol salen en primavera se mantienen en verano pero en otoño cambian de color y se marchitan y caen entonces esto mismo es un proceso natural esto mismo nos va a pasar con nosotros pero ojo que esa hoja que se cae no deja de existir pasa a ser un estado diferente de la misma existencia porque pasa a estar en el suelo y a darle sombra a la tierra para cuidar la humedad se convierte en abono entra en un proceso distinto de la existencia y se compone digamos se compone con la tierra con el todo se une con el todo pero no se va al cielo de las hojas no se va al dios de las hojas no 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 ni va a un castigo tampoco nada de eso se desintegra y se une con el todo ¿y crees en las almas? ¿en las vidas pasadas? ¿en las vidas? sí en las vidas futuras es más complejo pero sí si creo en las vidas pasadas y me encanta incluso la forma en la que tiene ahora la física cuántica de hablar sobre cómo la conciencia es una energía que puede ir viajando en el cuerpo o en los cuerpos de hecho o sea te recomiendo y les recomiendo a las personas que nos ven hay una conferencia de un físico que se llama Nassim Haramein que se llama la estructura del vacío ok y él explica cómo a través del Tao se 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 explica la metáfora de lo que es el universo y lo que es Dios que al final es un vacío una nada que no es algo en específico no es como tú dirías algo en que creer si vas a buscar algo en que creer eh ah Francisco mira se me ocurrió una historia genial decente va a encantar eh llega un 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 occidental un empresario occidental ¿verdad? muchísimo dinero a un monasterio en la India un monasterio en medio de de las montañas ¿no? en medio del Himalaya y bueno este empresario se le acerca al al maestro del monasterio y le dice quiero que me des tu sabiduría necesito que me des tu sabiduría pero no tengo mucho tiempo le dice bueno hagamos una cosa espero que tengas tiempo para el té vamos a sentarnos y tomamos el té y intercambiamos opiniones bueno perfecto se sentaron el maestro llenó su taza de té normal y empezó a llenarla de lo acompañan pero no paró de llenarla y en un momento se estaba derramando y esta persona le dice pero no ves que estás derramando el té y le grita ¿no? no ves que estás derramando el té ¿qué clase de maestro eres? le dice bueno esto mismo pasa dentro tuyo estás lleno de querer buscar respuestas y te estás derramando en cosas sin sentido ¿no? cuando tengas tu taza vacía ven y hablamos entonces es eso que ojo te entiendo completamente a veces me pasa a mí también tengo un montón de preguntas existenciales todos los días entonces es como pero eso a veces también como que suelto el querer responder eso porque son cosas que nos van a acompañar incluso hasta el último día de nuestra muerte que digamos joder ¿qué va a pasar? o sea siempre va a ser desconocido pero claro pasa esto como tú decías ¿no? la vida no tiene sentido y eso es hermoso y al mismo tiempo da un montón de miedo es hermoso porque mira yo le puedo dar el sentido que quiera pero si la mente no está preparada para asumir el sentido que le quieres dar a tu vida entonces no vas a tener una base de qué hacer con esa nada o sea ¿hacia dónde dirijo esta nada? eso es lo que termina tal vez creando una complejidad el no tener un norte o una base muchas personas Francisco esto me pasa a mí tal vez estoy equivocado pero yo creo que muchas personas y tal vez la mayoría se están dedicando en su vida a hacer cosas que no les gustan cosas que no les satisfacen muchas personas viven la vida y no cumplieron sus sueños no cumplieron sus metas por tanto no se sienten realizados en la vida y cargan con miserias y como no es que mi papá me obligó a hacer esto y mi mamá me obligó a hacer esto y yo quería ser actor por ejemplo como que o no soy abogado porque es que en mi familia todos fueron abogados y yo en realidad quería ser pintor he escuchado miles de testimonios así y como que cargan con eso entonces no lo pinto en tiempos libres para sentirme un poquito porque pero lloro porque nunca me dieron la oportunidad en mi familia y ese tipo de cosas también crea a las personas que están allá afuera y tienen problemas se sienten tristes con sus cosas obviamente porque ya me fui de la pregunta de Dios obviamente obviamente esto lo que hace es como incluso crear no sé si no crear la ignorancia pero al final lo que termina es creando seres sumisos como que bueno de alguna forma veo que la sociedad me bombardea con la comparación constante de alguna forma estoy perdido en las creencias de alguna forma como que porque viste lo que tú decías de que los monoteísmos cada vez se hacen más débiles entonces muchas personas se hacen más fuertes mentalmente espiritualmente emocionalmente pero hay personas también que les da mucho miedo hay personas de hecho que están en las religiones hasta dudando de esa propia religión pero están en ella porque no es que quiero pertenecer a un grupo o no y bueno voy a ir a la iglesia porque que tal es el infierno es verdad como por la duda por si acaso voy por si acaso así como entonces es como a ver igual si estás yendo por si acaso estás engañando a Dios como si en caso de que exista él sabe que lo estás engañando pero pero es eso como que siento que lo que tú decías al principio de hay muchos vacíos en las personas estos vacíos los terminamos llenando con muchos conceptos a veces erróneos que los tomamos porque nos los dijo el pastor nos los dijo el cura nos los dijo este pero a ver pero qué piensas tú me gustaría saber qué opinas tú que puede estar o no errada o en acierto tu opinión eso es lo mismo quiero saber qué piensas tú más allá de lo que piensa el cura más allá de lo que te dijo el este tú y eso creo que el hecho de que las personas porque no nos enseñan a eso a formarnos internamente a decir mira sabes que yo soy una persona que tiene mucha ira o yo soy una persona insegura o yo soy una persona muy alegre o soy una persona muy así o soy una persona muy motivada no nos enseñan a eso nos enseñan a como vivir en una rueda y vivir en esa rueda y listo y como que que todos los sucesos que nos pasen sean automáticos y listo y al final llega un momento en que decimos ay pero ya va yo soy un ser humano y este ser humano tiene sueños metas quiere hacer algo quiere sentirse feliz quiere sentirse alegre quiere compartir quiere esto pero no nos enseñan mucho a no es que es que tú vas a ser feliz cuando tengas un millón de seguidores es que tú vas a ser feliz cuando tengas un millón de dólares es que tú vas a ser feliz cuando tengas un Ferrari es que vas a ser feliz y así nos tienen como el burrito que está con la zanahoria amarrada siempre persiguiendo algo siempre persiguiendo una zanahoria pero no estás viendo a ninguna parte entonces al final es como quítate la zanahoria y decide tú a dónde ir así veo un poquito yo como lo de Dios no es algo tan específico ni algo tan lineal sino o sea yo veo tan en la India pasa algo hermoso en la India pasa que hay las personas hay millones de dioses entonces las personas pueden marcar con una línea roja una piedra una planta cualquier ser vivo cualquier criatura viva y eso es un Dios para alguien entonces las personas como que no pueden pintar eso como que se respeta mucho no sé no orinan sobre eso no escupen sobre eso no se sientan sobre eso ni nada porque entienden que es como algo sagrado para alguien entonces la persona que le haya puesto la línea roja la rayita roja con pintura va todos los días y reza frente a la planta o frente a la piedra frente a la vaca porque es su Dios entonces eso me parece o sea me parece muy romántico pero también me parece como una libertad de mira sabes que le doy el sentido de vengo todos los días a regar esta planta porque para mí esta planta es mi Dios y eso es lo que me mantiene vivo regar todos los días esta planta como que y también es como un poquito lo que dicen los japoneses es lo del ikigai viste lo de tener una razón para vivir que es un término que no existe en español es como tener una razón para vivir básicamente el ikigai los japoneses tienen como este concepto que igual los japoneses tienen sus temas socialmente pero también tienen un concepto que se llama el ikigai que no existe en español que es como la razón de vivir o sea cuál es tu razón de vivir entonces no sé hay unas tasas de suicidio que podemos hablar después en Japón pero también hay una longevidad bastante grande cuando se han hecho encuestas de esas personas que llegan a los 100 años superan los 100 años dicen no porque usted ha vivido tanto tiempo no bueno porque todos los días salgo a regar mi jardín de mi de mi casa porque todos los días saco a pasear a mi perrito porque todos los días le hago comida a mis nietitos porque como que tenían una razón para levantarse todos los días entonces es como hey no me puedo morir hoy porque tengo que darle comida a mis nietitos porque mi perrito me necesita cosas muy simples pero que al final alimentaban a esa persona te cuento algo personal Francisco a ti y a la gente que nos va a ver mi abuelo por parte de papá él tenía 87 años cuando falleció y un mes antes de que falleciera mis tías o sea desde el desconocimiento desde la ignorancia desde el amor de querer cuidarlo mi abuelo conducía todas las tardes a ir a jugar y jugaba dominó con sus amigos se reunían con sus amigos y jugaban dominó un día mis tías porque ya estaba muy mayor bueno dicen bueno te quitamos las llaves y le quitaron las llaves del auto no vas a poder salir más él tenía un bigote de hace como 50 años y le afeitaron un bigote un día mientras dormía y se puso muy triste por eso y eso fue tremendo Francisco fue como una vela durante ese mes eso fue como una vela que se fue apagando apagando porque ya no veía a sus amigos porque ya no tenía su bigote como que sentía que lo habían irrespetado como que era fuerte claro entonces como que ya no se sentía como soy el abuelo soy el fuerte de la familia es como soy muy débil me quitaron las llaves ya no puedo hacer nada me afeitan el bigote soy nada o sea como que es mi visión mi visión de lo que pasó no puedo estar equivocado pero pero sí pude ver que fue como una velita que se fue apagando entonces al final un día o sea murió tranquilo un día se despertaron y él no despertó pero claro fue como que dijo bueno me voy si ya no me dejan aquí jugar domino con mis amigos adiós nos vemos solamente jugar eso era el sentido de su vida entonces como que hay gente que dice bueno el sentido de mi vida es ir a la iglesia el sentido de mi vida es servir al pastor el sentido de mi vida es servir a Dios y matar a los que no creen en mi creencia porque Alá me va a esperar con siete mujeres cada quien le da el sentido después puede estar errado o no puede ser positivo entre comillas o no pero cada quien le da el sentido que quiere a la vida como que eso para mí fue muy largo pero para mí un poco eso es lo de Dios y la gente lo incorpora también o sea yo no estoy seguro de si todos los creyentes son creyentes cien por ciento como que no sé me cuesta mucho entonces como que tú dices lo de bueno en qué creer como no te sientas mal si no crees no te sientas mal por experimentar ese vacío porque ni siquiera los que dicen ser creyentes si revisamos dentro de los corazones tal vez no son tan creyentes tal vez son creyentes por si acaso por miedo por miedo a y si es verdad que me voy a ir al infierno y si es verdad que esto y si es verdad que te cuento perdona Francisco esto era para ti pero bueno me llegan cosas una vez pasó que una señora me dijo una señora me dijo yo era muy yo tenía una relación yo tenía una relación con mi esposo tenía una relación fuera de mi esposo o sea era infiel y un día soñé que dentro de mi vagina se metían siete serpientes ¿ya? y después fui a la biblia y leí que la biblia decía eso que a las infieles les iban a entrar siete serpientes por la gente y a partir de ahí me hice evangélica y yo no le dije nada yo claro respeto está todo bien pero después dentro de mi reflexionaba sobre eso y decía ok pero te hiciste religiosa por miedo no fue por amor no fue por una creencia genuina fue por miedo entonces como que o porque quería que venga más serpientes bueno Jesucristo claro sí no sabes lo que imaginé en mi mente pero claro o sea es algo que que pasa a veces decimos no bueno hay que ver que está detrás de las motivaciones de las personas porque tal vez hay muchas personas que son creyentes pero tal vez su motivación no es el amor por esa creencia por esa unión total sino el miedo y si el miedo es tu gasolina tal vez no es tal vez no es la razón buena por la que estás ahí tal vez como tú dices como tú dices del síndrome del impostor estás engañando te estás engañando a ti mismo diciendo no pertenezco a esta religión y en realidad no de hecho me parece incluso hasta más honesto decir sabes que no creo en nada porque no sé creer porque no he visto a Dios y porque no sé qué hay después de la muerte eso me parece más honesto porque es cierto o sea es algo tácito ahora después podemos filosofar sobre lo que venimos hablando y esas son cosas que le dan sentido y color a la vida porque también es verdad que podríamos decir no hay nada no hay nada pero pero no no creo que sea algo malo ni que sea vacío el problema está en si vemos ese vacío como algo malo ahí está el problema en por qué este vacío o por qué este vacío viene a mí o por qué a mí o por qué este vacío no me da alegría o por qué no es que tal vez ojo es tremendo algunas de las personas que nos van a ver si llegan hasta aquí van a decir pero así como hay gente que está no sé en contra del miedo o está en contra de yo no sé si estoy a favor de seamos felices siempre o seamos positivos siempre o seamos no o sea la vida es dualidad entonces como que podemos supongamos esto supongamos esto Dios te creó supongamos que Dios existe Dios te creó tú puedes no creer en él y aún así yo creo que Dios te perdonaría no creo que sea tan hijo de no creo que sea tan hijo para decir no mira él no sabe nada de cómo yo lo creé pero lo voy a mandar al infierno eterno Borges decía algo que es maravilloso Borges decía yo no creo en el paraíso ni en el infierno porque son desproporcionales y es real o sea Dios sería sería un un criminal si si manda a alguien 80 al infierno eterno por haber sido malo 50 años porque eso no eso no es justo o sea mandalo al infierno 50 años si fue malo 50 que sean 50 pero como que el infierno eterno como no es proporcional no porque el universo si algo tiene es muy justo hace todo muy en equilibrio eso sí tiene entonces no me alejo a pesar de ser creyente de una fuerza superior me alejo mucho de los conceptos de paraíso o infierno porque al final el perseguir un paraíso es una carrera también del ego no es que yo tengo que estar en ese grupo que va a entrar al paraíso porque yo no quiero irme al infierno y los que huyen del infierno al final están huyendo por miedo entonces cuál es la motivación el miedo o el perseguir un premio o sea hay algo maravilloso que decía José Saramago un filósofo portugués Francisco él decía una vez le preguntaban Saramago usted no es creyente de Dios pero usted dice que es buena persona ¿cómo se puede ser bueno sin Dios? y él decía mire todas las guerras que hay en el mundo esto fue como en el 95 96 mire todas las guerras que hay en el mundo le dice ah sí sí está bien hay muchas guerras bueno ¿cómo se puede ser tan malo temiendo a Dios? porque esos que hacen el daño en la guerra creen en Dios ¿cómo se puede hacer tanto daño teniendo a Dios en el corazón? yo no tengo a Dios en el corazón pero yo no hago esas maldades y remató con algo genial dijo yo no creo en Dios no lo necesito además soy buena persona o sea como por si acaso soy buena persona entonces como que no te preocupes por eso mientras tú estés en paz contigo si tú estás en paz contigo Dios va a ser así hasta luego todo bien gracias no gracias porque lo necesitaba así que y te agradezco qué lindo nos íbamos a despedir hace 10 minutos 15 minutos y se extendió todo esto porque mira eres el primer invitado que me devuelve preguntas Francisco somos dos amigos que se encontraron por primera vez tal cual tal cual hermano tal cual y bueno esperemos que estas reuniones hablando sin máscara se produzcan también en un futuro cada vez los temas claro que sí claro que sí que repercute además que podemos hacer más encuentros o lo que fuera super super hermano entonces bueno la gente que nos ha acompañado gracias por acompañarnos recuerden seguirnos en conciencia universal en Francisco Sola que tiene un contenido espectacular gente si quieren provocar su mente y mover un poco sus creencias vayan a seguirlo para que sacudan un poco ahí la mentalidad que a veces es bueno desempolvar cosas y traer ideas nuevas que nada recuerden darle like y suscribirse Francisco nuevamente muchas gracias por acompañarme hermano ha sido un placer te quiero mucho y gracias por todo yo a ti hermano muchas gracias gracias gracias